Le llaman la jungla de Calais, un asentamiento ilegal al norte de Francia con miles de inmigrantes, la mayor parte de ellos refugiados sirios que llegan con la ilusión de poder acceder a Inglaterra, familias enteras que sobreviven como pueden en un lugar frío, lleno de barro y sin más ayuda que la de pequeñas organizaciones de voluntarios. No hay una organización humanitaria que regule y organice como debe ser, con lo cual es un caos humanitario también en ese sentido. La Red Alicantina de Familias de Acogida de Refugiados organizó en octubre una caravana humanitaria que recorrió Austria y Berlín donde se repartieron nueve pales de ayuda. El día que llegamos tuvieron que reanimar a un niño de dos años por hipotermia, al día siguiente a una mujer embarazada y bueno, si no fuera sobre todo la colaboración ciudadana, más que gubernamental, esas personas estarían pasando bastante frío. Desde Rafarse les proporcionó alimentos. De vuelta pudieron comprobar el infierno de Calé. Su próximo proyecto, crear allí una carpa de ayuda sociosanitaria con la colaboración voluntaria de enfermeras, médicos, trabajadores sociales y abogados que orienten a los inmigrantes. Hay dos organizaciones que trabajan entre semana, hay dos casetas de atención sanitaria de médicos del mundo y médicos sin fronteras, pero bueno, tienen su forma de trabajar y el fin de semana sus casetas no están abiertas. Sobre todo cuando más se intenta pasar esa frontera y es cuando más heridos hay. Hablamos de roturas de huesos, hablamos de cortes bastante profundos. No queremos que sea un gran proyecto, pero sí que queremos que de forma puntual vaya gente de una forma continuada y bueno, pues si ahora puede ir un enfermero y un médico y a la semana siguiente puede ir a un abogado y luego puede estar allí alguien que se encargue de tal, entonces tener un punto constante y de aquí movilizar o canalizar esa solidaridad que pueda tener la ciudadanía de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante se encargará de tramitar permisos con las autoridades francesas para crear este punto de asistencia, mientras voluntarios y consistorio exigen al gobierno que facilite las condiciones para poder traer aquí a los primeros sirios a ciudades refugio como Alicante, donde todo está preparado para su acogida.